Un partido durísimo, sabíamos con el equipo que nos enfrentábamos, nos costó ahí el golcito de arranque, no empezaron ganando ellos, pero sabíamos que teníamos con qué para empatarlo y tratamos de, por ahí el nerviosismo de esta distancia, por ahí tratar de jugar, pero bueno, pudimos darlo vuelta con juego y un poquito también con empuje. Son estos partidos que también marcan un poco el carácter del equipo, porque puedes arrancar perdiendo, pero lo importante es no bajar los brazos y enseguida poder salir adelante. Sí, sí, estos cruces así a un solo partido son difíciles porque puedes tener un buen año y de una cachetada te encontrás de vacaciones, nosotros no queríamos que pase eso y por eso cuando nos hicieron el gol nos juntamos rápido ahí a hablar y tratar de sacar esto adelante, porque teníamos con qué. También se dio la particularidad de que no jugaron en su cancha Mauri, bueno, por el argentinito tuvieron que jugar acá en el Depor, ¿eso por ahí qué implicó para ustedes? Que bueno, obviamente que no están acostumbrados a jugar acá. Sí, sí, por ahí, por toda la cuestión que tenía el club, tuvimos que venir a jugar para acá, pero nos encontramos con una cancha hermosa, la verdad que muy bien lo desprogresita en tener la cancha así, porque se puede jugar por abajo y todo, así que la verdad que por ahí la cancha de uno es única, pero bueno, la verdad que nada para decir con una cancha. Hablábamos así medio por arriba de Esportivo del Norte, rival que enfrentaron hoy, vos lo conoces al técnico, al Ñaca Cornejo. Sí, sí, yo tuve el año pasado con él, nos tocó salir campeón de un torneo, sé todas sus mañas y todos sus juegos, por ahí sabía mucho de movimientos de él que hacíamos, pero bueno, también sé de lo que tiene en el equipo y tiene un equipazo, lamentablemente el fútbol es así, tenía que ganar uno y por suerte pudimos ser nosotros. Ya están otra vez en semifinales, ya después veremos cómo quedaron bien los cruces, pero bueno, ya quedaron los cuatro mejores equipos, ¿cómo se ven para ese tramo final? Sí, de nuevo nos metemos en los cuatro, que por ahí el torneo pasado también hicimos lo mismo y no pudimos llegar a la final, pero bueno, vamos paso a paso, esto es así, el fútbol es hoy y vamos a ver qué nos espera.